Este perro Santi, ¿cuándo le va a volver la planchita a su mamá? No le se vistas Dígame el secreto, ¿dónde la escondió toda la vida? Corra y juepo Moncheitas No me la diga ¿Cuándo le va a matar tu madre? Siga Leo, mírale Corra pues, corra ¿Para dónde va el marica? Ságale, hágale, para atrás Corra, corra Corra, corra, sucia Ay, bueno, rea, uy, Leo Eso es un azare Corra, 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 corra Corra, corra, voltaje de river ¿No me la jodió, si sube es ok? Miren la hueva Le dejo entumido Porque hijo de puta no pudo volar Bobo, eso es un bobo Miren a lejito Dos brazos cruzados Con ganas de levantar la patica Pero no pudo Marica, ¿quién nos va a recoger Don Hernando? O Ramiro Van a dar el mismo lado de la aterrizada Pero ande al piano porque le esta cogiendo la tarde La chimba Lo mejor que hay en la vida, Alejo A lo bien, eso es una putería Son experiencias que uno en la vida ¿Sabe qué? Uno las tiene y uno es este pedazo de montaña A grabar esta montaña ¿Qué? ¿Qué?